¿Qué es la Comisión de Alertas Tempranas? ¿Qué es la Comisión de Alertas Tempranas? Articulado con una de las apuestas del Gobierno Nacional, que son las maquetas de paz. Es decir, construimos paz literalmente de la mano de la gente y de la mano del diálogo, a la luz de la voz del territorio y sus anhelos. Tercero, necesitamos hacer unos esquemas de protección construidos democráticamente para rodear a la gente, para rodear al diputado, que también necesita protección, pero a rodearlos a ustedes, a ustedes y a ustedes, que están siendo amenazados. Y por último, que también es muy importante en esta ruta de construcción de paz. Estamos buscando la posibilidad, no la podemos garantizar, que las voces de la ciudadanía y de las autoridades territoriales de la Arauca puedan tener reconocimiento en la mesa de diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional. En materia de la UNP, se habló acerca de los procedimientos que se realizan dentro de la UNP para hacer esos exámenes, esas evaluaciones de riesgo. ¿Hay la manera, señor viceministro, de que esto se pueda modificar y sea un poco más, no llamarlo justo, pero sí un poco más, primero, expedito y segundo, que cumpla con unos estándares mucho más exigentes en torno a que de verdad se consiga información que valga la pena y no pedirla a través de terceros, como por ejemplo, secretarios de gobierno? Sí se puede y acá necesitamos tres cosas y aprovecho que estamos acá. Lo primero, sí se puede, pero la institucionalidad tiene que cambiar un poquito, las reglas tienen que cambiar porque estamos anclados en un modelo de protección que es individual y eso es insostenible. Tenemos que cambiar la estructura, las reglas, para que el esquema de protección sea más efectivo y sea colectivo y no sea tan costoso. Segundo, las autoridades territoriales, el gobernador de Arauca está jugado, pero nosotros necesitamos que los gobernadores y los alcaldes nos articulemos, coordinemos en ese sistema de protección para que sea colectiva y que sea desde la cooperación entre la alcaldía, la gobernación, la UNP y el Ministerio del Interior. Un segundo, Carmenza, lo vimos muy conmovido con lo de Vera, ¿qué pasó ahí? Pues Vera es un ejemplo de paz, Vera es una mujer que se la ha jugado por la paz, una valiente, una mujer que ha profundizado la pedagogía de la paz y que ha sido víctima de graves violaciones de derechos humanos. Y en vez de anclarse en el resentimiento, lo que hizo fue transformar ese dolor en una agencia de dignidad para jugarse su vida por la vida y por la paz. Cinco horas de sesión hoy aquí en Arauca, la gente le abrió el corazón. ¿Qué se lleva usted de este ejercicio? Una responsabilidad de tamaños infinitos y que lo que dijimos, la ruta que acordamos, pues hay que realizarla. Era la primera vez que venía a Arauca, era el único departamento que me hacía falta por conocer y merecen todo mi reconocimiento y admiración. Ustedes son resistencia y dignidad. Una reclamación muy dura pero muy constante de la gente de Arauca. Estamos abandonados, la institucionalidad nos dejó tirados y ahora nos sistematizan. Acá hay dos cosas. Yo creo que con este gobierno no los hemos dejado tirados, el presidente ha venido tres veces, acá hay institucionalidad, lo que pasa es que no podemos reemplazar en dos años siglos y siglos de abandono, pero acá estamos, pero el mensaje a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana, incluyéndonos nosotros al gobierno, pero a la fuerza pública, nadie, nadie se estigmatiza. Una palabra de estigmatización puede terminar en una muerte o en un asesinato. Ojo. Señor Ministro, un tema muy importante es que el tema del ejercicio del periodismo en esta región es un reto completo. Escuchar al Ministerio del Interior decir que hay un respaldo en los periodistas, ¿hay un compromiso que se va a hacer visible? Totalmente, totalmente. Ustedes cumplen una función fundamental en la democracia y en la libertad, y es expresar, comunicar, tejer narrativas. Nuestros grandes aliados en la transición de la guerra a la paz son ustedes, y por eso la vida de ustedes hay que garantizarla.